Música Lo que más busco es que ellos puedan encontrar no sé, vean el sentido de la labor científica de que se apasionen por la ciencia que no solamente ciencia está en un laboratorio o no es solamente teoría sino que va un poco más allá además de que ellos puedan socializar con más compañeros de otros lugares de otras ciudades y en fin, que aprendan a conocer o a apasionarse por la ciencia Música 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 Música